Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes mis queridos herejes? Hoy voy a hablar un tema sobre el cual todos nos interesa. Los ninis. De acuerdo a la población, ¿qué son los ninis? Los ninis son aquellas personas que ni estudiamos ni trabajamos. Oh, pero ahí viene la gran pregunta. Si ya terminamos de estudiar, tenemos licenciatura, algunos maestría o incluso doctorado y no encuentran trabajo, ¿también son ninis? ¿Son ninis porque este estúpido y pendejo gobierno no da suficientes empleos? Porque prefiere tener gente mediocre, incluso hasta analfabetas, como diputados, representantes locales y federales, que personas que realmente están preparadas. ¿Qué acaso no entiendes, señor presidente? Diputados, senadores, representantes locales, gobernadores, jefes de gobierno. ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden lo peligroso que esto está resultando? Cualquier país mataría por tener tan siquiera la mitad de profesionistas ahorita tocando puertas para conseguir un trabajo. Y en cambio ustedes los tienen. ¿Y qué están haciendo? Nada. Los están desechando. Mis estimados, desde hace aproximadamente 20 años ha habido una campaña de desprestigio hacia todos nosotros los profesionistas. Y ya basta, ya basta de este tipo de situaciones. No les demos armas para que crean que nosotros somos gente mala, gente perversa. Al contrario, nosotros somos los que los vamos a cuidar cuando ustedes sean ancianos, viejos. ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden que el futuro que están creando va a ser el futuro también de ustedes? Recuerden que aquel que les curó las heridas y los cuidó en el hospital tenía que ser médico. Aquel que les hizo su casa era un ingeniero. Aquel que los salvó de algún litigio de la cárcel era algún abogado. Aquel que le paga sus impuestos y le declara por ustedes. Es un contador. ¿Qué no entienden todos aquellos artistas, ingenieros, arquitectos, licenciados, médicos y todos aquellos profesionistas que no haya alcanzado a mencionar? Entiendan que todos nosotros somos también parte medular, les guste o no, de esta sociedad. Y si no nos dan trabajo, si dan pinches salarios de 5 mil, 4 mil pesos. Dígame, señor presidente, dígame, señor gobernador. Si usted vive con 5 mil, a usted no le alcanza ni siquiera 15 mil ni 20 mil pesos. ¿Qué es lo que nosotros soñaríamos por ganar ahorita? Ustedes están ganando 100 mil, 150 mil o muchísimo más. De sus muy acertadas propuestas que han tenido. Sus muy acertadas inversiones. Por favor, aquí le quieren ver la cara de estúpidos. Cuando ustedes gastaron miles y miles y miles de millones en campañas tras campañas tras campañas. Y en cambio que el pinche pueblo se joda, ¿no? Que nos chinguemos todos, que suframos por su falta de pericia, por su ineptitud. Señores, no somos ninis. Muchos queremos trabajo, pero no hay. Señor, yo no voy a trabajar 12 horas diarias de lunes a sábado por 4 mil, 5 mil pesos. Y menos cuando invertí en una carrera más de un millón de pesos. ¿Qué no entiende? Señores, esto no es factible. Y todavía presume de tener una maestría en la administración. Por favor, señor, ponga los pies en la tierra. Vea que nosotros también somos ciudadanos. Nosotros pagamos impuestos. Porque, ah, cierto, muchos dicen, si no trabajas no pagas impuestos. Claro que los pagamos, señor. Al consumir cualquier producto van incluidos los impuestos. No somos personas que no queremos trabajar. Que no estudiamos porque no queremos. ¿Cree que la gente no quiere estudiar? Claro, ya vio cuántos millones de rechazados hubo ahorita para la UNAM. Politécnico, UAM. Ah, pero en cambio, si te metes de perro del estado al ejército o la marina, se te paga toda la carrera, más aparte un salario. Por si fuera poco, se te paga el mantenimiento allá adentro. Y se te toma como años de servicio. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo para todos los profesionistas? Que hemos estudiado en la escuela que sea, ya sea Ibero, UAM, UVM, Unitec, UAM, Politécnico. No importa, señores. No importa. Dejemos, compañeros, de hacer clases, de hacer grupos, de hacer divisiones. Unámonos de una sola vez, en una sola voz. Por un mejor empleo, por mejores salarios, mejores prestaciones. Porque yo no voy a permitir que mi trabajo y mi sapiencia sea atropellado por un grupo de políticos, mediocres, rateros, asquerosos, podridos hasta la médula. Por el momento y por el día de hoy, es todo, amigos. Recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Chao, chao.